Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren bien y siempre cuidándose, salvaguardando siempre lo que nos están pidiendo nuestras autoridades sanitarias, ya que la lucha contra esta pandemia continúa y mucho depende de nosotros para que podamos mantenernos sanos. Entonces, hoy estamos queriendo dar inicio a una clase más de nuestra asignatura de lengua y literatura castellana. Esta clase del día de hoy, en realidad, no va a desarrollar un nuevo contenido ni tampoco va a proporcionar ya información teórica. Solamente ya es una clase y una presentación para que podamos dar cierre el día de hoy al estudio de nuestro tema que habíamos abordado ya hace tres clases atrás, que trata sobre el informe oral. Entonces, solamente ya es a modo de recordatorio de cuál es la tarea que tenemos pendiente dentro del estudio del tema de informe oral. Continuando brevemente con el repaso sobre el estudio de este tema, vamos a fijarnos nuevamente que la unidad temática se enmarca dentro de lo que corresponde a expresión oral. El tema grande que nosotros empezamos a estudiar era comunicación oral y dentro de la comunicación oral iniciamos el estudio sobre expresión oral y posteriormente iniciamos el estudio sobre lo que tiene que ver sobre el informe oral, parte teórica y ahora lo que nos resta ya es la parte práctica. La capacidad que persigue este tema y esta unidad temática se enmarca dentro de esta, expresa sus ideas y conocimientos sobre temas de su interés. Entonces, en base a esta capacidad está diseñada la tarea que corresponde al estudio de nuestro tema sobre informe oral que ustedes están realizando ahora. En principio, la primera tarea que correspondía al estudio de nuestro tema sobre informe oral fue esta. Investigar sobre un ejemplo de presentación oral, un video que pudo haber sido visto en YouTube sobre un tema de interés y observar las características del o la presentadora. Luego, pensar y elegir un tema de interés de cada uno para más adelante realizar una presentación oral. Cuando hayan decidido el tema, me escribirán en el privado qué tema eligieron y yo iré registrando. Entonces, en principio, acá iniciaba nuestra tarea y nuestra construcción sobre nuestro tema de informe oral para llevar a la práctica posteriormente. Pero todo empezaba con esta lección para que todos puedan ir siguiendo, puedan ir rememorando cómo empezó nuestra tarea sobre el informe oral. Ustedes recordarán que esta tarea sobre el tema informe oral tenía dos etapas. Vamos a llamarle así. Una etapa que es la etapa escrita y otra etapa que es la etapa oral. La primera etapa, que es la etapa escrita, planteaba como tarea esto que ustedes están viendo ahora en esta presentación. ¿Qué tenían que hacer inicialmente para poder preparar su informe escrito? Buscar información teórica sobre el tema elegido para hacer la presentación oral. Elaborar un emborrador en sus cuadernos, y algunos lo están haciendo a computadora también, el informe escrito sobre el tema elegido para la presentación oral. No debe pasar de una página. Enviar el borrador del informe escrito sobre el tema elegido a la profesora. Luego de la revisión y corrección, les reenviaré para mejorar si hace falta y preparar el informe en limpio para la presentación oral. La primera tarea que demandaba el estudio de nuestro tema sobre informe oral consistía en esto que ahora acabamos de compartir. Yo quiero expresar mi contento y mis felicitaciones para aquellos que ya pudieron desarrollar esta parte de la tarea. Estoy recibiendo los borradores de los trabajos. Estoy encontrando muy buenos trabajos, excelentes trabajos. Eso me pone contenta porque me hace pensar que a pesar de que nosotros no estamos en clases presenciales, ustedes siguen asumiendo con compromiso, con dedicación y con responsabilidad su estudio. Y eso es lo que siempre debe caracterizar a un alumno teresiano. Entonces, eso me pone muy contenta porque estoy recibiendo los borradores de los trabajos. Pero también debo expresar mi preocupación por algunos que todavía ni siquiera su tema me han enviado. Estoy preocupada porque no tengo el tema que van a trabajar y tampoco todavía tengo los borradores de los trabajos. Yo me estoy comunicando con las familias de aquellos alumnos que no me están enviando la tarea porque estoy preocupada por ellos, quiero saber qué está pasando, si no se está entendiendo la tarea, si es solamente por una cuestión de tiempo o si qué yo puedo hacer para poder colaborar con esas personas que todavía no están pudiendo cumplir con el envío del tema de sus trabajos y tampoco con el borrador de sus trabajos. Yo quiero nuevamente insistir en que este trabajo es sumamente importante que podamos desarrollar todos. Por eso mi insistencia también con los padres para que me ayuden si es que hay alguna dificultad que me hagan saber para que yo pueda apoyarles y para que puedan hacer este trabajo. Entonces, esta era la primera parte de la tarea sobre el estudio de informe oral, que muchos ya cumplieron, pero algunos me tienen preocupada porque no están pudiendo cumplir con esta primera parte de la tarea. A partir entonces de la etapa escrita del informe, que era la primera parte de nuestra tarea, también yo compartí con ustedes cómo se iba a evaluar esa parte escrita, considerando el siguiente indicador. Respeta la estructura del informe, considerando sus tres partes, la introducción, el desarrollo y la conclusión. Entonces, por eso lo que es importante que yo pueda revisar el borrador del trabajo que ustedes están haciendo, porque revisando el borrador yo voy a poder evaluar la parte escrita del trabajo aplicando este indicador que ustedes están teniendo a la vista. Entonces, por eso también mi insistencia de poder mirar el borrador que están haciendo y que algunos compañeros todavía no están pudiendo enviarme. Seguidamente, ya quiero volver a recordarles la segunda parte de esta tarea. La segunda etapa, vamos a llamarle, que ya consiste en la presentación oral de ese informe escrito que ustedes están haciendo y que tienen que enviarme en borrador. Estas eran las orientaciones para que ustedes puedan presentar ya oralmente ese informe que ustedes están redactando. Podrán presentar el informe oral a aquellos alumnos que hayan cumplido con enviar el borrador del informe escrito. Ustedes verán que es un requisito que ustedes me manden el informe en borrador para que después puedan presentar oralmente. Usar el uniforme diario para la presentación oral del informe. Era también otra recomendación a tener en cuenta. Grabar la presentación oral del informe que dure como mínimo dos minutos y como máximo tres minutos. Por eso el informe no puede pasar de una página. Se puede grabar sentado y si se graba sentado se puede usar una mesa o un escritorio. O se puede grabar de pie. En ambos casos se puede elegir un rincón de la casa para la grabación. Se acuerdan que yo les había dicho que pueden elegir un rincón de sus casas donde ustedes mejor se sientan. Y pedir ayuda a su familia para que pueda grabarles durante la presentación oral que ustedes están haciendo. Enviar el video de la presentación oral del informe al WhatsApp de la profesora. Y como fecha límite está establecido para hoy, jueves 3 de septiembre del año 2020. ¿Por qué hasta hoy como fecha límite? Porque hoy estamos dando cierre ya al estudio del informe oral. En la siguiente clase de la siguiente semana ya vamos a compartir el estudio de un nuevo tema. Con esto, con esta presentación oral que ustedes me van a enviar a través de los videos que van a grabar. Estamos dando por cerrado el estudio sobre el tema informe oral. Reitero los indicadores que voy a tener en cuenta para la presentación oral del informe. Que me va a permitir observar el desempeño de ustedes a través del video que ustedes me van a enviar. Y estos fueron los indicadores que yo ya había compartido con ustedes en la clase anterior. Se expresa con fluidez durante la presentación. Aporta ideas personales durante la presentación. Presenta claridad de ideas durante la presentación. Tiene buena dicción durante la presentación. Utiliza gestos corporales adecuados durante la presentación. Y por último, mantiene postura correcta durante la presentación. Estos indicadores van a ser evaluados mediante una escala. De tres puntos, dos puntos y un punto. Aquel indicador que es logrado excelentemente va a tener un valor de tres puntos. Aquel indicador que es logrado medianamente va a tener un valor de dos puntos. Y aquel indicador que es logrado escasamente va a tener un valor de un punto. En total, estos indicadores de la parte oral tienen un valor de 18 puntos. Y en total, la tarea sobre informe oral tiene un valor de 21 puntos. 18 puntos de la parte oral más tres puntos de la parte escrita que suman un total de 21 puntos. Entonces, con esto estamos dando cierre al estudio del tema sobre informe oral. Esta semana ustedes no están llevando una nueva tarea. Sino que solamente estamos haciendo un repaso de la tarea que ustedes ya tienen sobre la presentación escrita y la presentación oral del informe. Recién la otra semana vamos a estudiar un tema nuevo. Entonces, este jueves lo que yo voy a estar aguardando de parte de ustedes nada más ya va a ser el envío de sus videos. Más nada, las personas que ya enviaron sus borradores ya recibieron de vuelta con los ajustes y las recomendaciones pertinentes y ya están pasando en limpio y luego preparando ya sus videos. Las personas que todavía no me enviaron el tema que van a trabajar y los borradores de su trabajo también voy a estar aguardando. Recuerden que este trabajo tiene muchos puntos y nosotros no podemos perder demasiados puntos. Entonces, yo confío en que ustedes van a hacer el trabajo, de que ustedes se van a dedicar a este trabajo y que van a ser responsables en enviarme en la fecha establecida este trabajo. También, antes de despedirme nuevamente, quiero recordarles de que todos tenemos que seguir cuidándonos. No bajemos la guardia. Nosotros vemos todo el tiempo en las noticias que la situación sanitaria de nuestro país y de nuestra ciudad no es la mejor. Entonces, debemos seguir cuidándonos. No bajemos la guardia. Entre nosotros vamos a poder vencer esta batalla contra esta pandemia que nos está atacando. Y por último, nuevamente, como en cada clase, recordarles de que yo estoy siempre atenta y a las órdenes ante cualquier necesidad de ustedes o de sus familias para cualquier tipo de aclaración de dudas. O si hay necesidad de que ustedes me acerquen alguna información, entonces ustedes saben que yo estoy siempre abierta a ustedes y a sus familias. Entonces, voy a estar aguardando los videos de las presentaciones de los informes. Que tengan muy buenas tardes. Hasta pronto. Y que Dios y Santa Teresita siempre vean por nosotros y nos bendigan para que podamos mantenernos siempre sanos y que podamos todos siempre cumplir con nuestra tarea de estudiante. Hasta pronto. Y ante cualquier duda, ante cualquier necesidad, no olviden, estoy siempre atenta.